bueno en este tutorial de tips y trucos el turno es para el samsung s24 así es con él vamos a explicar las configuraciones más importantes como las aplicaciones recuerden que toda la información a encontrar en nuestra página web o en el primer comentario bueno este vídeo tutorial lo vamos a ir en partes primero vamos con los ajustes esenciales luego viene con un apartado de personalización después con cámaras y por último seguridad sencillamente tocan donde quieran estar pero la primera configuración que vamos a hacer en este equipo es el apartado de pantalla vamos a ingresar directamente a fluidez y movimientos vamos a colocarlo a 120 ejercicios eso lo que me va a permitir es que el equipo ande mucho más rápido sencillamente ahí lo pueden observar lo segundo para tener en cuenta de este equipo me parece algo genial que lo traiga vamos a ingresar a cuidado de dispositivo por acá si está vamos a buscar la memoria ram ahí están si de pronto se pierden en este menú vamos a escribir acá la palabra bueno puedo salirme de acá ahí en la lupa voy a escribir la palabra ram voy a tener la ram plus que la crezada la que está mencionando al inicio este menú y recuerden que ese equipo deja ampliar su memoria física a una virtual entonces sencillamente puedo tener ocho adicionales sencillamente toco el equipo se reinicia y ahí como se dan cuenta actualmente tengo ocho más ocho adicionales para un total de 16 que cosa tan exagerada lo otro para tener en cuenta de este samsung es el menú de aplicaciones mire ustedes pueden agregar algunas funciones rápidas directamente desde acá mire ahí están todas estas recuerden que sencillamente tocando de esta manera pueden ir agregando muchas más funciones teniendo un bueno un inicio clásico o agregando muchas más de esta manera sencillamente tocó y agregó así recuerden que este equipo también tiene la función de pantalla dividida como funciona eso vamos a abrir acá una de las imágenes bueno una de las aplicaciones vamos acá donde dice pantalla dividida y tocó supongamos la cámara ahí tendría una y dos pantallas recuerden que puedo hacer el cambio para cambiar directamente la o sencillamente salirme de esta manera bueno ahora vamos con el apartado de personalización bueno en el apartado personalización antes de cualquier cosa lo primero que les voy a sugerir es ingresar acá a esta parte y se van a registrar con su cuenta de samsung account sirve para dos cosas para poder tener todos los servicios de samsung y segundo para aumentar la seguridad luego de que se han registrado es la primera aplicación que viene de fábrica por defecto que no tienen que descargar en la tienda de samsung recuerden que acá vienen aplicaciones exclusivas que únicamente la van a encontrar acá y no en la playstation nuestra primera configuración para hacer en ese samsung nuevamente vamos al apartado de pantalla recuerden que este equipo tiene muchas funciones de pantalla y desde acá vamos a tamaño y estilo de fuente si se dan cuenta puedo activar la negrilla que eso lo hace en cualquier teléfono pero también me va a permitir coger como este subtítulo y activarlo que debemos hacer vamos a ingresar casi que a lo último vamos a ir a la parte de accesibilidad luego a mejorar visión y acá donde dice fuentes de alto contraste lo activamos y como se dan cuenta tengo la activa totalmente la negrilla nuevamente en el apartado de pantalla vamos otra vez a tamaño y estilo de fuente y vamos donde dice estilo de fuente si se dan cuenta viene con unas muy pocas le voy a que en descargar fuentes y donde me lleva es bueno esos ajustes me lleva a la tienda de samsung ahí donde yo le digo que hay aplicaciones exclusivas que sólo la tiene esta tienda acá puedo tener todas estas fuentes y ahí como se dan cuenta he descargado esta cantidad de fuentes y ustedes pueden hacerlo con muchas más nuestra primera aplicación para recomendar es pinteres el cual va a encontrar una cantidad de fondos de pantalla yo les recomiendo buscarlo ejemplo como fondos de pantalla en 4k ya que este equipo maneja una resolución bastante alta sencillamente si me gusta la imagen toco y lo di en los tres puntos y la tengo para siempre también les recomiendo buscarlo con fondos de pantalla en para que básicamente esta cámara frontal haga parte de la imagen recuerden que a medida que usted van buscando imágenes el sistema de pinteres les va sugiriendo muchas más sencillamente tocan y van digamos diversificando un poco esta opción nuestra próxima aplicación para recomendar no sólo les va a permitir utilizar el fondo bueno todos estos fondos de pantalla bueno todos estos fondos de pantalla totalmente gratis no tienen que pagar nada vamos a encontrar también fondos de pantalla en vídeo y creo que complementaría un poco todo lo que estamos explicando sería con estas dos opciones todo de llamada generalmente descargar los más utilizados los de moda y por último sonidos de notificación recuerden que este teléfono también viene con en la parte pantalla viene con otra opción que me parece importante vamos a deshabilitar la que se llama la pantalla edge si se dan cuenta ese equipo se maneja con una sola mano usted la pueden tener a la derecha a la izquierda de lo más abajo más arriba no son muchas las opciones que permite hacer eso lo que va a permitir sencillamente es poder poder manejar el equipo con una sola mano bueno recuerden que este equipo viene con también una función de temas estos temas que trae ese samsung básicamente viene de la tienda de descarga vamos a encontrar temas fondos iconos eso es el phone split que es básicamente el fondo de bueno en lo que se llama la pantalla siempre activa entonces ahí están todas esas funciones y acá me muestra algunos atajos adicionales otro los ajustes muy buenos de este equipo es en la pantalla de bloqueo o bueno acá se van a poder modificar básicamente todo vamos a agregar todos sus widgets y eso es básicamente para bueno vamos a ingresar acá vamos a editar pantalla de bloqueo ahí y eso es lo que va a permitir es agregar algún widget no sé supongamos de batería supongamos acá este ahí ahí lo tengo o ese de barra de estado o si quiero agregar eso es más bueno ahí voy agregando todos los que yo quiera una de las ventajas es que al hacer esto me va a permitir también cambiar estos iconos supongamos yo quiero habilitar el no molestar y acá no se supongamos la linterna y ahí quedaría activa para siempre si quiero agregar algún fondo de vídeo también lo puedo hacer bueno ahora vamos con el apartado de cámara bueno en el apartado de cámara lo primero que les voy a sugerir hay varias opciones digamos si ustedes tienen la pantalla bloqueada acá automáticamente les va la opción de ingresar directamente a la cámara luego ingresando a las funciones de ajustes funciones avanzadas nos va a la opción de el botón lateral por defecto bien habilitado el inicio rápido entonces vuelvo y mantengo la pantalla bloqueada toco dos veces y automáticamente también se me habilita la cámara recuerden que manteniendo sostenido el botón de la cámara me habilitan las tres funciones más importantes cámaras el fin cámara de grabado y vídeo y capturador de retrato pero ingresando a los ajustes de este equipo bueno ahí tengo el modelo de este mario lo primero que le voy a sugerir es restablecer acá los ajustes de la cámara por completo luego que estén totalmente restablecidos los ajustes lo primero que les voy a recomendar es ingresar acá y activar la función de 9 por 16 es decir cámara vertical por completo también si ustedes quieren activar lo que es el full screen es decir la pantalla completa que calidad imagen me gusta mucho su calidad y eso que la tengo a 12 megapíxeles voy a subir la 50 y se ve mucho mejor recuerden que al habilitar esta opción tampoco no es activar algunas ejemplo eso es común bueno una grabación de vídeo en movimiento no lo permite hacer a 50 en 50 no lo permite y viene cola el efecto de algunos filtros o algunos ajustes que se pueden hacer recuerden que ingresando directamente desde acá el equipo me va a permitir bueno una de las funciones que creo que se deja muy digamos vago y no se oculta no se activa es la de las líneas guía la de las líneas guías me va a permitir activar una cosa que se llama la ley de tercios bueno esas tienen una razón de por qué y me va a permitir activar la ley de tercios ahora vamos con el vídeo pero en la parte del vídeo de este equipo bueno una de las ventajas es que me graba en todos los formatos es genial me graba a 60 cuadros digamos 8k me graba sólo a 30 cuadros por segundo pero literal 8k es una exageración generalmente mis vídeos yo los grabo a 4k bueno acá también puedo tener el formato full yo generalmente sugiero grabar los a 4k que sería ese hd a 30 cuadros por segundo 60 quedan muy pesados para poderlo modificar recuerden que directamente desde acá ustedes pueden hacer algunos ajustes automáticos entre estos el arrastre del enfoque y definir lata el bueno en las cuadros por segundo para grabar bueno uno de los aspectos que dejen me voy a mencionar vamos a quitar nuestro mario bueno si se dan cuenta estoy con muy poca luz ya la anotar voy a utilizar ese le está por defecto a un equipo a utilizar ese 3x para que funcione la cámara macro mire se me ven hasta la yema de los dedos y a pesar de que la cámara macro requiere muy buena luz mire como estoy grabando para que se encuentra como estoy en mi cuarto mire mire no tengo casi nada de luz y mire lo genial que graba o se ve mire en realidad vale la pena los milloncitos que cuesta o en la platica que cuesta este teléfono en la parte de retrato recuerden que retrato sirve mucho para la cámara frontal mire ahí está es una cámara genial no tengo ninguna queja a pesar de que estoy grabando con otro una otra marca yo les recomiendo habilitar lo mismo full screen utilizarlo ahí pero mire se ve muy real así tal cual no están saturados los colores no están a bueno acá lo utilicé en full se ve muy bien en realidad pasa bastante la prueba y por último en la parte de más viene con todas esas opciones esas tres primeras el apartado de bueno su realidad aumentada la de acá arriba esto es para el modo manual ese equipo si se justifica trabajarlo en modo manual y el resto son funciones normales acá la que destaco es esta que se llama la doble cámara yo sencillamente puedo cambiar la opción de los lentes mira ahí estoy con los tres lentes yo lo puedo sugerir y cambiar con alguno de ellos que me parece pues bastante bien que se puedan manejar y recuerden que ingresando al apartado de los ajustes voy a ir muy rápido con esto vamos a ingresar por eso les indico que se deben registrar mucho con la tienda de samsung acá inteligencia artificial avanzada él tiene una de las funciones que es editor de imágenes consulten o vamos a tener un video de solo esto para que lo puedan manejar este editor de imágenes regenerativa la única aplicación que vamos a recomendar en este apartado de tips y trucos recuerden que estamos con los aplicaciones más importantes lo más relevante de resto a que duraríamos todo un día explicando todas las bondades que trae este equipo voy a utilizar esta foto sencillamente le voy a decir a mi inteligencia artificial que me detecte los diferentes escenarios o objetos que intervienen en la imagen para que me haga el borrado digamos de esas personas de acá no la quiero quiero que se vayan de mi selfie quiero que sea únicamente en eso muy normal esperamos unos momentos acá toco le digo son 17 objetos lo que identificó selecciono esos tres y le doy eliminar y se quedó la imagen totalmente guardada le doy acá a guardar y básicamente esto sería bueno ahora vamos con el apartado de seguridad bueno en este apartado Samsung maneja mucho protocolo lo primero que les voy a mencionar es bueno nuevamente vamos con la cuenta de Samsung recuerda que esta cuenta permite no solo hacer búsqueda del dispositivo en el caso de que se pierda acá localizador del dispositivo y también guardar contraseñas una de las cosas que solo malo maneja Samsung recuerde que para que esto funcione el equipo debe estar encendido debe tener datos activos como tal para que pueda funcionar entonces para que lo tengan en cuenta la primera configuración que vamos a hacer es ingresar nuevamente a la parte de seguridad y vamos a habilitar algún tipo de pantalla de bloqueo ya después de que se activa donde dice más ajustes de seguridad vamos donde dice por acá anclar aplicación no sé por qué está bien oculta me parece que es una de las mejores activas bueno toco ahí y sencillamente eso que me va a permitir supongamos que prestamos el equipo para una llamada y no falta que esa persona se vaya para otro lado para evitar esto toco aquí le doy acá en anclar aplicación y esto es lo que no lo habilite nuevamente vuelvo y lo hago anclar aplicación aceptar y eso lo que va a permitir es que no me pueda salir de la aplicación la única manera es marcando los dos extremos pero olala el equipo automáticamente se bloquea y si se dan cuenta este equipo no viene con muchas funciones bueno viene con Samsung Pass Wi-Fi seguro que es decir que identifica la red Wi-Fi y lo mantiene seguro la carpeta segura es buena pero no me gusta esa opción y como se dan cuenta no tiene un bloqueador de ads entonces vamos a recomendar lo que es APP LOOP es bueno el gigante de los antivirus está dándole aval a esta aplicación funciona muy bien y bueno una de las ventajas bueno vamos a leer los permisos amplios al sistema acá toco dale permitir y si automáticamente que habilitada les va a permitir cambiar el icono acceso cambiar a patrón o cambiar a código normal una de las funciones que más me gusta es que sencillamente puedo hacerlo de las dos maneras vamos a colocar acá 2026 2026 como contraseña automáticamente le digo a la cuenta de prueba orientador móvil que la configure y sencillamente le doy acá en bueno vamos a bloquear whatsapp que es de las aplicaciones más importantes y ahí lo podemos utilizar recuerden que este equipo también viene con una aplicación que no está acá que se llama cuidado del dispositivo si la encuentran pues muy bien si no deben ir directamente a los ajustes por acá vamos a buscarla dice cuidado del dispositivo y esto tiene varias funciones bueno vamos a colocar nuestro código permite activar acá una protección de las aplicaciones con el aval de mcafee eso es con el fin de hacer una optimización de bueno allá copiadores de teclado o bueno copiar de información y permite gestionar o optimizar el equipo nuestra próxima aplicación que vamos a recomendar nos va a permitir no sólo bueno acá la voy a permitir acceder a sus permisos amplios supongamos supongamos vamos a escoger esta imagen y vamos a crear una cosa que se llama carpeta segura que está a este lado vamos a colocar un código en este caso un patrón vuelvo y lo dibujo vuelvo y lo hago no lo hice tan rápido y eso lo que me va a permitir es sencillamente proteger toda mi información entonces supongamos voy a tomar acá esta aplicación voy a decirle acá mover a carpeta segura marco esta l y automáticamente la información migró allá entonces voy a hacer la prueba y ahí la tengo para siempre también lo creen que también vamos a utilizar fire for focus el cual les va a permitir hacer navegación en incógnito no sólo la navegación sino algo que me gusta mucho es que el teclado también se vuelve y con esto podemos buscar lo que quiera y generalmente al minuto de la búsqueda que no la estemos utilizando se va a borrar la información y por último les voy a recomendar algunos tips adicionales de este samsung el primero es acá tenemos el chat gtp en su versión 3.5 de la mejor inteligencia artificial hasta el momento y segundo es marquee son 32 aplicaciones en una recuerden que otros los ajustes que ustedes deben activar en este equipo vamos a los ajustes avanzados por acá donde están donde están y vamos a activar ejemplo los gestos y movimientos ahí lo van a tener pueden activar todos estos y por último el dual messenger que van a poder tener doble whatsapp doble facebook doble lo que ustedes quieran y 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